Bueno, las sensaciones son buenas, debido a que llevo, voy a cumplir 11 años este año, entonces es un orgullo para mí seguir formando parte de este club, es que me lo ha dado todo y pues tanto yo a darle todo como ya me han dado. Bueno, pues el proyecto que tenemos es ascender y llevar lo más alto de este escudo, ya que es lo que se merece. Bueno, a crecer como futbolista me ha hecho crecer bastante, debido a que normalmente en Murcia los principales objetivos son ascender y este año lo hemos tenido difícil, porque hemos peleado a la salvación y al final lo hemos conseguido debido a que era un grupo muy difícil, era una división de unos diferentes y pues debido a lo del COVID se bajaban 7 y no se hemos conseguido la salvación, que era el principal objetivo. Bueno, el reto que me marco es que este año salga bien y crecer como futbolista, que es lo importante, debido a que el paso del año son años totalmente diferentes. ¡Gracias!